¿Qué te pasó? Me preguntan mis padres ¿Qué te pasó? Que te abriste de la barra Y yo no encuentro la manera de explicarle Que ya no quiero más andar de parra A mí me gusta estar con Isabel Porque todos los domingos vamos a la cancha Parado en el pala avalancha Nuestro equipo empieza a alentar Y si se alma piña ya tira los guantes Yo voy con ella a todas partes ¡Qué mujer que sos Isabel! ¡Vos sos lo más! Y si se alma piña ya tira los guantes Yo voy con ella a todas partes ¡Qué mujer que sos Isabel! ¡Vos sos lo más! A mí me gusta estar con Isabel Con Isabel, con Isabel Porque con ella yo me siento bien Me siento bien, me siento bien A mí me gusta estar solo con Isabel Porque con ella yo me siento bien A mí me gusta estar solo con Isabel Porque con ella tomamos Fernet Tomamos Fernet, tomamos Fernet Con Isabel tomamos Fernet A mí me gusta que ella me haga el asado A mí me gusta llevarla a la costanera A mí me gusta pasear con ella en auto Y que lo pago, diga lo que quieran Y que lo pago, diga lo que quieran A mí me gusta estar con Isabel Con Isabel, con Isabel Con Isabel Tomamos Fernet Tomamos Fernet Tomamos Fernet Con Isabel Tomamos Fernet ¡Arriote! ¡Aguántalo! ¡Aguántalo, cazadores! ¡Aguántalo, cazadores! ¡Vamos! ¡Cazadores! ¡Cazadores! ¡Aguántalo, cazadores! ¡Aguántalo, cazadores! ¡Aguántalo, cazadores! A mí me gusta llevarla a la costanera A mí me gusta pasear con ella en auto Y que lo pago, diga lo que quiera A mí me gusta estar con Isabel Con Isabel, con Isabel Porque con ella yo me siento bien Me siento bien, me siento bien A mí me gusta estar solo con Isabel Porque con ella yo me siento bien A mí me gusta estar solo con Isabel Porque con ella tomamos Fernet Tomamos Fernet, tomamos Fernet Con Isabel tomamos Fernet ¡Arriba, ché! ¡Aguanta, ché! ¡Aguanta, ché! ¡Aguanta, ché! ¡Aguanta, ché! ¡Aguanta, ché!